Los destrozamos Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy vamos a traer un reto Y este reto consiste en si se pueden ganar partidas en atrapa gemas Pero sin coger ninguna gema nosotros mismos, ¿vale? Así que el reto yo creo que está bastante interesante Lo vamos a hacer con Tara, lo vamos a hacer con su primera habilidad estelar Y después de los cambios de balance, pues también para comprobar un poquito Cómo está de fuerte ahora mismo Tara en el meta Tenemos aquí el mapa de Brum Brum que va a venir muy bien Lo vamos a meter por un lateral por la hierba, sobre todo el lateral izquierdo Y sobre todo, ya sabéis, no podemos coger ninguna gema Si no sería partida perdida, digamos, en el reto, ¿vale? Así que ojo porque no podemos ser... Tenemos que ser agresivos pero tampoco podemos ser tan agresivos Así que vamos a buscar ahora mismo aliados y rivales Y sobre todo, mucha concentración porque como tengamos a alguien en nuestra misma línea Que tenga una gemita en la cabeza, lo podemos matar Pero no podemos estar encima de él, ¿vale? Porque sería coger la gemita que no podemos coger Estos son los retos del Tito Kius ¿Se puede ganar atrapa gemas sin coger ninguna gema? Pues... Vale, vale, nos lo quitamos del medio Yo no puedo, ¿vale? Vale A ver Nos va a venir el Brock El Brock que va a zonear por la izquierda Por donde estoy yo Bien Tenemos al Dinamike aquí Nos está metiendo máxima presión Me traigo al Dinamike Cuidado porque no puedo coger ninguna gema, ¿vale? Así que como las pierda mi Crow La hemos jodido y apaga, vámonos Coge gemas porque yo no puedo cogerlas Si no se van a quedar ahí en el medio, para el rival Vale No Vale, perfecto Entra, 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 entra La está cogiendo bien el Crow Ahí está Nosotros le damos caña Sobre todo al Dinamike, ¿eh? Tenemos que darle mucha caña al Dinamike Vale, la bailamos Ahí está Seguimos bailándole al Dinamike Nos falta una, cógela, tío Cógela porque yo no voy a poder, ¿eh? Vale, las tiene las 10 ahora mismo el Crow Perfecto Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vale, nos quitamos al Dinamike Nos quitamos a la Anita Sí, perfecto Tenemos ahora mismo la Super Vamos a esperar un poquito A la progresión del rival Cuidado porque podemos joderla Cogiendo Ahí está Nos traemos al Dinamike Y ganamos la partida Ganamos sobre todo el reto La primera partida está bastante OP Nos llevamos también el estelar Y ya os digo Se pueden ganar partidas en Atrapa Gema Sin coger ninguna Gema Pues de momento Lo estamos consiguiendo en el reto Seguramente que en algún momento Eh... Sin quererla... Esperemos que no, ¿vale? Esperemos que no Para eso Para eso hay que estar bastante atento Así que Vamos a darle calla El problema es que tenemos ahora mismo un primo enfrente El Crow lo ha hecho muy bien Sinceramente Laura GR06 Lo ha hecho muy bien Haciendo de mid Vale, a ver El Broco también lo está haciendo Abreme los muros ya Vale, perfecto Abre los muros ahí Quitamos un poquito el medio El León, ¿vale? Hay que guardar la super para el León El Crow ya tiene abierto los muros Tenemos aquí al primo Al primo Punch Que... Vale, le quitamos ahí un poquito Si yo tengo la super cargada Me quedaría un poquito más tranquilo Vale Tengo la super ya cargada, ¿vale? León va a zonear por ahí Estaba más clave que el agua Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Me tengo que quitar al primo, ¿eh? Perfecto Tengo la super cargada Para cuando le entre el León a mi equipo Yes Es que el problema va a ser Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está El primo que nos lo quitamos del medio La sombra, la verdad Que le va a hacer un poquito de presión Y va a hacer que yo gane Pues la... Aquí le meto presión, ¿eh? Aquí yo tengo que meter un poquito de presión A esa anita A ver si podemos darle un poquito A ver, el León en cualquier momento Tiene la super Así que ese primo que va a entrar Vale, este no lo quitamos del medio Ahí está Nos quitamos al primo, ¿vale? Porque el primo al fin y al cabo Es el que más nos está metiendo bastante caña El creo que ya tiene la super O sea, la super, digo yo Vale Tengo la super puesta, ¿eh? A este que me lo quito del medio Y ganamos la partida de nuevo Con el reto Sí, señor Estamos on fire Estamos ready Está el player de nuevo Sí, señor Ya os digo Que el reto está bastante interesante Porque es que en cualquier momento Puedes coger cualquier gema, ¿vale? O sea, cualquier rebote Cualquier... El primo te salta encima Te mueve pa' un lado Y ya la habrías liado parda Y sobre todo Pues si le roban las gemas a mi equipo A ver Puedo cortarle la cuenta atrás Pero no puedo cogerlas Entonces Estaríamos ahora mismo en jaque Pero nos está saliendo bastante bien Ahora mismo el reto Lo estamos consiguiendo muy bien Vale A ver F, F Vale, a ver Maestro Ven aquí, maestro Vale Se están escondiendo muy bien No he quitado al... No puedo entrar por la gema ¡Mierdas! 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 Vale Esta partida ha sido F por completo Fijaros que la gema ha saltado Hacia a mí Simplemente Vale Eh... Me voy a quedar un poquito por aquí Sí El... El... El Mortis que me está Ahora mismo como Bailando Como diciendo Estamos... Estamos OP El problema que no sabe Que nosotros En cualquier momento No, vale En el momento que... Estaba claro Este... Este tiene que caer, ¿no? Tiene que caer Ahí está, perfecto Se la deja ahora mismo a mi bro Qué lástima De verdad que qué lástima Porque me ha saltado Me ha saltado Eh... La gema encima Y es una puñetera Lástima, ¿vale? Vale Nos lo quitamos del medio Vale Nos lo traemos por acá Ya vamos a coger las gemas Porque ya claramente Está... Está perdida, ¿eh? Os tengo que decir que la partida está... El reto está perdida A ver, la hemos ganado claramente Y no os digo que no Pero... Ay, qué lástima De verdad que se me ha quedado Con mal sabor de boca Porque estábamos completamente... A ver Ahí estaba Por ahí estaba la Shelly Que tenía yo El ojo abizón Ha sido una lástima Ha sido una lástima Porque es que No he buscado la gema La gema me ha saltado Y directamente Pues me ha... Se me ha puesto a mí En la cocotera Vamos a por la última Vamos a ver si podemos En esta Al menos No coger ninguna gema En... En la cabeza Porque de eso se trata el reto Como ya hemos comentado Así que Vámonos, Shelly Vámonos, Tito Brock Que lo tenemos ahora mismo Por ahí Vale, a ver Eh... Vale, perfecto La penis está arriba La pan que va a entrar por aquí Nosotros entramos un poquito Por ahí Y... Tenemos al Frank por aquí A ver si podemos Hacerle un poquito de daño Vale, ayudamos un poquito ahí La penis está feca de la suya Sí, pero cuidado, eh A ver si me puede cargar Vale, ya me ha cargado una super Que era lo que buscaba Incluso así en la penis Fijaros que me ha hecho Bastante destrozo, eh Aquí me quedo yo Vale Yo no puedo hacer Ni de mí Ni de coger una gema Vale Vale, perfecto Cuidado, Tito Que te puedes saltar En la gema En la cabeza Y ya la tendríamos Liada de nuevo, eh Vale, nos quitamos A ese Frank La Shelly Que se ha ido muy arriba Vale Cuidado No puedo coger gemas Vale Ya os digo No puedo coger gemas Así que se las tiene que ver Ahora mismo Mi Brock Vale Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Que me va a saltar La gema en la cabeza Que me va a saltar La gema en la cabeza Seguramente que la Shelly dirá ¿Por qué cojones No coges La gema? Pues buena pregunta Porque estamos ahora mismo En el reto del Tito Kius Vale Ahí está el Brock Haciendo bastante daño Ya tiene la Shelly Las 10 Y... GG Ahí está Nos entregamos a los dos Por aquí Y los destrozamos F en el chat F en el chat Se me acaba de ir La puñetera Pinza por completo O sea Si me acaba de ir Por completo Me cago en la leche Me cago en la hostia Y todo por estar En el centro De... El campo de batalla Donde salía la gema Me cago en la hostia Con dos segundos Que quedaban Y la hemos jodido Parda ¿El reto estaría conseguido? No Porque no ha concluido La partida Así de claro Así que me cago en la leche A ver Está el reto Bastante interesante No me digáis Que no está bastante interesante Me gustaría que dejarais En la caja de comentarios Retos Que queráis Vale Perfecto Vale A ver Cogedla vosotros Porque yo al final La voy liando La vamos liando La vamos liando A este bull Vale Necesito que cargue una super Por favor Bien Tenemos al bull Tenemos al bull aquí Ahí está Le metemos un poquito De caña A este bull Me echan un poquito La mano mis compañeros El problema es que Mis compañeros Vale Están en la línea izquierda Mishelly Y Ahí Les tiramos a los dos Y Titoquio revienta Pero cuidado Que tiene una gemita En la cabeza Vale Así que Hay que tener muchísimo cuidado Porque En la partida anterior Sobre todo La hemos liado En los últimos dos segundos Vale Si esperamos a que quiten La inmunidad Traemos aquí A los dos Reventamos Por completo Y ya tendríamos La partida Easy peasy Vale Un toque a la Shelly Un toque a la Shelly Vale Ahí está Traemos aquí A los tres Ya Directamente La Shelly A la desesperada Nosotros nos ponemos Por aquí No la vamos a liar De nuevo No la vamos a liar Y finalmente Ganamos el reto En esta última partida Finalmente ha sido Tres a dos Como habéis visto Es bastante jodido Porque al final Te metes dentro de la partida Y llega un momento Llega un momento Que te descuidas Vale O sea No sabes dónde están Las gemas No sabes dónde te van a salir Y al final Pues la puedes liar Como la hemos liado Nosotros Nada más por mi parte Chicos Espero que os haya gustado El reto Sobre todo Dejadme en la caja De comentarios Que reto queréis Que traigamos Así de in-game Porque yo creo Que son bastante Interesantes Y sobre todo No olvidaros De compartir el vídeo Dejar un pedazo de like Y nos vemos Con más contenido De Brawl Stars Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza chicos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!